La tarde-noche del pasado jueves 30 de agosto se registraron fuertes lluvias que provocaron que el río Hondo, ubicado en los límites de Azcapotzalco y Neocalpan, está a punto de desbordarse. Según información de los habitantes de esas zonas que dieron a conocer a través de las redes sociales. Vecinos de Pastores y Rivera de Chegaray, en Almohadilla Neocalpan, señalan que el agua cubrió la banqueta en Arroyuelo y por afortuna no ingresó a sus domicilios. Acusan que el arroba SACMEX bombeó agua hasta el río Hondo, lo que provocó que el nivel del caos se subiera hasta generarse escurrimientos. Acusan que el agua está a punto de entrar a sus viviendas, pues las banquetas están totalmente llenas. Los mismos dijeron que los servicios de mantenimiento de sistemas de agua de bombeo líquido hasta el río Hondo, sumado a las intensas lluvias y la basura acumulada en las alcantarillas, provocaron que el nivel del caos se subiera hasta generar inundaciones. Por su parte, CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, y SACMEX, Sistema de Agua de la Ciudad de México, ya fueron denunciados por su nula acción ante los desbordamientos del río Hondo. En junio de 2017, las intensas lluvias que se vivieron en esa misma zona provocaron que el río Hondo se desbordara por completo, lo que ocasionó inundaciones y encharcamientos que a su vez causaron grandes afectaciones viales. Severas inundaciones por desbordamiento del río Hondo 30 viviendas afectadas, las cuales no recibieron ningún tipo de apoyo por parte del gobierno de México, según los mismos habitantes. ¿Qué deberían hacer las autoridades o los habitantes? Con información única de la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Gracias!